Mauricio, ¿contento con el triunfo? Bicampeones del 2014. No, la verdad que el año fue redondito, redondito, redondito. Hicimos un trabajo bárbaro, sacrificio, compañerismo ante todo y bueno, gracias a Dios, a pesar de que hay buenos jugadores, si no hay compañerismo y humildad no se logra esto. Hoy después de bien la desventaja lo subimos a la vuelta muy bien. ¿Cómo te preparaste en la semana para este partido? No, no, me comí un lechón asado, tomé una hojona de vino con los amigos y anoche Fernández y Porrones. ¿Y cómo se ganan estos partidos? Con garra, con garra y protestando cada jugada, todas las jugadas. Felicitaciones. Vení Diego, vení, vení. ¿Qué querés? Bicampeón del 2014. Bicampeón del 2014, donde traemos las estrellas la bandera. ¿Cómo se ganan estos partidos? Estos partidos se ganan con huevo. Y están dedicados a Juan Carlos Miñaco y a Juan Carlos Monge. De corazón, están allá arriba. ¡Vámonos, chocos! Bicampeón, 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 Bicampeón. Bicampeón, Bicampeón. Un buen grupo, un buen grupo. ¿Qué más podemos pedir? Bicampeón en el 2014. Bicampeón y con una sola derrota en todo el año. Aguanten esto, papá. Y todo, la verdad que muy feliz. ¡Cuántos brazos solidarios! ¿Cómo se juegan estos partidos? Sí, con los dientes apretados. Acá no hay titulares ni suplentes, sino que todo en función del equipo. Todo en función del equipo. ¿Cómo te preparaste en la semana? En la semana me estuve concentrado. ¿Y tú jugas con los dientes apretados? Que tiene dientes. Que no tiene dientes. Y anoche le echaron pizza, Felipe. Porque yo estaba que le echaron pizza. Sí, carlín. ¿Cómo es así? Me cuide todas las semanas. Agua mineral. Buen, buen, buenas lechugas. Y bueno, y tratándolo todo de forma vegetariana. Otra forma no bien. Felicitación. Víctor, dicen que ganan para comer este asado los muchachos. ¿Puede ser? Puede ser, sí. ¿Cuántos años haciendo el asado? No, yo hace poquito. Y hará un año. ¿Es la cabala? Debe ser. ¿Qué te parece? Vienen bien, eh? Sí. Venimos bien, sí, señor. La verdad. Felicitaciones. Gracias, igualmente. ¡El bicampeón, el bicampeón, el bicampeón! ¡El bicampeón, el bicampeón! ¡Claro, hola, como siempre! ¡Claro, hola, como siempre! ¡Claro! Gracias por ver el video.